Hola a todos y bienvenidos a otro curso en vídeo traigo ustedes por moldeo interactive mi nombre es ignacio buioli y en esta oportunidad les traigo un tutorial que ha sido bastante solicitado y que sigue siendo solicitado dentro de la comunidad de programadores de odoo que es el tema de el search de las vistas de búsqueda especialmente si la parte de búsqueda ahí voy a mostrar ahora en un odoo a qué me estoy refiriendo con las vistas de búsqueda acá tenemos un modelo que habíamos creado en anteriores cursos y como pueden ver creé unos registros este es un modelo muy simple tiene sólo dos campos uno que se llama nombre y otro que se llama apellido pero especialmente nos vamos a concentrar en esta parte si en lo que sería el campo de la parte de la barra de búsqueda así estamos hablando de esta hermosa barra que está acá la barra de search pido perdón por adelantado si este vídeo resulta un poquito lento para el tema que es pero prefiero explicarlo bien y voy a explicar dos modificaciones que le podemos realizar a este search a pesar de que tiene muchas más y muchas más complejas que iremos viendo con el tiempo bien habrán notado que podemos apretar acá y tratar de escribir en esta barra de search una opción muy muy común es que al escribir cualquier letra nos salgan opciones dependiendo el modelo en el que estemos eso quiere decir que es configurable como pueden ver me sale search nombre for a porque me sale search nombre porque por defecto a buscar los campos name no si aprieto acá me va a filtrar únicamente el primero que es el único que empieza por a pero no puedo filtrar por apellido qué pasa si quiero filtrar por apellido bueno este no me sirve para que lo vean mejor podemos irnos por ejemplo las vistas de productos y ver que si filtro por una letra tengo para buscar por producto por categoría por atributo en fin varias opciones esto que se debe a que acá hay una vista si de digamos de búsqueda que mi mi modelo menú demo o custom como les guste más llamarlo que es un modelo que no sirve para absolutamente nada no tiene no posee el quick search si lo que a la búsqueda rápida no no está configurado y busca sólo por nombre tampoco tengo filtros personalizados puedo agregar un filtro personalizado directamente la interfaz pero no lo tengo accesible desde acá cosa que otros modelos como por ejemplo productos si tienen no por ejemplo filtrar por servicios y productos esto es muy importante a la hora de hacer un framework personalizado para determinados tipos de locales o comercios por lo tanto vamos a averiguar un poco cómo se puede hacer acá es bastante más simple lo que parece pero mucha gente se suele frenar con este paso así que vamos a verlo detalladamente básicamente tengo acá mi modelo en mi punto país así que se llama data test que es muy importante tener esta información si el nombre del modelo no voy a necesitar mucho más que eso en principio porque voy a hacer un quick search si una búsqueda rápida que en lugar de hacerlo con el nombre que es como por defecto lo hago con el name cómo se llama el campo del apellido digamos del campo apellido se llama el name si por last name es muy importante eso recordemos el campo el name que quiero que sea el de la búsqueda rápida y el nombre del modelo que en este caso es data test que esto se puede consultar con el modo desarrollador no dependiendo del modelo en el que estemos ya lo hemos visto en varias ocasiones entonces nos movemos a lo que sería la vista xml y lo que vamos a hacer es llamar a la acción digamos de record podemos usar team play también dependiendo lo que les guste más pero a mí en lo particular me gusta más record porque lo aprendí primeramente por record entonces abrimos y cerramos la estar la stack record esta stack llevan una información por defecto muy importante que es un número de id la cual no puede llevar puntos en el cual le voy a poner de nombre demo y un bajo test y un bajo search para que me quede la referencia de que esta id responde a la búsqueda y un atributo model que este es el mismo para prácticamente todas las vistas que queremos que sea irui por user interface punto view esto fundamental necesitamos que esté llamar siempre a esto esto lo hemos visto en varias ocasiones tanto con record como contemplate recuerden pasarse por por ese vídeo que es corto pero importante para entender este tipo de cuestiones y lo que vamos a hacer es empezar a llamar a los campos no los campos son con field todos estos campos son con field y name uno es el name que es el nombre es obligatorio pero no es tampoco que sea verdaderamente complejo es un nombre cualquiera yo voy a poner demotes search para replicar esto es como el nombre el id es como para que lo encuentre el sistema y el nombre este es para los seres humanos y después podemos hacer otro más podemos no tenemos que hacer otro más que es file name y model y este es importante por eso les dije que nos acordamos bien el nombre del modelo donde queremos aplicar la búsqueda en este caso el modelo de data test así que simplemente ponemos data punto test y ahora sí podemos hacer uno más que este ya es el que forma parte de la modificación que el name es arch sí y el type es xml porque vamos a tipear en xml cerramos lo que viene siendo el file el field perdón y dentro de esto podemos empezar a tipear xml que pasa esto ya lo hemos hecho hecho fíjense que lo hemos hecho para hacer el form y para hacer la vista en árbol no no es que esto es muy distinto fíjense data test fíjense que hay un nombre fíjense que está data test tree estoy siguiendo una un patrón muy particular muy 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 común cómo hacemos para decirle que es búsqueda bueno como es xml con un attack llamada search y search que sería búsqueda y barra sir ya con esto ya puedo empezar a aplicar lo que cómo aplicamos las búsquedas rápida es muy fácil dentro de lo que viene siendo search hacemos un attack field que puede estar abierto cerrada en este caso a mí me parece conveniente tenerla así cerrada porque en realidad dentro no vamos a poner nada y lo que hacemos es llamar al campo que queremos filtrar de forma rápida o a los campos porque yo puedo empezar a duplicar muchas veces esto de este field y poner todos los campos por los que quiera ser filtrado rápido que dijimos que queríamos filtrar no por este que es el que es por defecto sino por este y este campo cómo se llama apellido el name entonces ponemos el name guardamos y ya está lo que tenemos que hacer ahora es actualizar el modo el módulo y probarlo ya tenemos el módulo actualizado y fíjense cómo ahora pongo a y me sale buscar apellido ya no sale nombre porque como el nombre a por defecto lo elimina al haber agregado otro como que lo sobre escribe apellido para a si le doy enter obviamente que no me va a encontrar nada pero si quiero buscar por ejemplo todos los que tengan apellidos que empiecen por b me lo va a filtrar perfectamente si quiero filtrarlo por d me lo va a filtrar perfectamente esta es una forma de hacer un quick search qué pasa si queremos hacer un filtro un filter bueno justamente usamos filter en vez de filtro vamos a ver cómo sería eso muy bien nuestra búsqueda lo que hacemos es en lugar de fil lo voy a dejar para que quede como un registro pero no nos importa tanto esto ahora vamos a hacer filter que es otro de los de las tags que tiene en característica esto es un poquito más complejo lleva un string no es obligatorio pero es bastante particular y necesario no entonces me voy a filtrar por nombres con a voy a poner un nombre no al string el nombre este viene siendo el nombre para seres humanos para que el usuario entienda qué es lo que hace este filtro voy a filtrar todos los nombres que empiecen con una o que contengan una entonces hay que ponerle un nombre también en este caso voy a ponerle name porque voy a filtrar por el nombre pero lo mismo no no es fundamental que este nombre sea un nombre muy este muy exacto con con los campos no puede ser un nombre de fantasía es un nombre más para la parte de desarrollo o para acceder a este filtro y lo que voy a hacer es hacer domain que acá viene la parte importante y adentro de no domain tenemos que hacer un filtro esto lo voy a explicar seguramente en un vídeo cómo se hacen los dominios los domain de filtro básicamente lo que llevan dentro los domain son los dobles corchetes los paréntesis y los distintos tipos de filtrados de odoo que en este caso va a ser name coma cuando name sea igual por realidad podríamos hacer eso que sea igual a a triple a porque tenemos uno con con triple a no no que contenga sea igual a triple a y nombres con triple a nombre es triple a ahí está entonces de esta manera funcionaría el domain no hace falta explicar exactamente cómo funciona el domain porque es un concepto mucho más complejo y que se usa muchísimo en odoo eso formará parte de otro vídeo pero básicamente siempre respetamos las corchetas los corchetes una vez y los paréntesis yo puedo poner más filtros acá puedo poner coma no para que aparte de que el nombre sea triple a el apellido sea triple b pero vamos a dejarlo simple y dentro lleva entre comillas simples porque acá ya usamos las dobles el nombre del filtro la condición que en este caso que sea igual tenemos también la condición distinta la condición a like por ejemplo y finalmente lo que viene siendo el contenido no en este caso nombre condición igual contenido triple a entonces guardamos actualizamos el módulo y vemos cómo queda muy bien seguimos acá y acá podemos ver en search que cuando le doy clic obviamente y pongo a cualquier cosa me dice filter on nombre es triple a y al darle clic me filtra todos los que el nombre sea igual a triple a si digamos que excluye todos los demás no hay manera de que entren en este filtro de esta forma podemos crear un montón de filtros y lo interesante es que este filtro además de aparecer en la búsqueda rápida también va a aparecer acá en filters no en como un filtro personalizado y esto está funcionando directamente del módulo eso es lo poderoso y lo que quiero que se entienda bien porque esta funcionalidad cuando se utiliza esto en locales empresas o incluso en particulares o incluso en ustedes mismos que tengan muchísima cantidad de registros esto se agradece muchísimo entonces pónganlo en práctica como pueden ver no es difícil es solamente modificar una vista porque esta no fue creada por defecto ya que nunca la definimos con la tag search la tag search digamos para que regraga la referencia a la vista de búsqueda y pueden crear sus propias vistas de búsqueda personalizadas para odoo directamente desde su módulo si el vídeo les gustó no olviden dejar un me gusta para hacérnoslo saber comentar cualquier duda sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos vídeos hasta pronto